Break it down, yo! Ya, Rian, no me voy a contar. Un video, ya. Ya, ya, ya. No venas, man. No venas, vamos. No venas, vamos. Vamos a contar listo. Vamos, vamos. Vamos. Solo el trigo. Ya, no vayas. Vamos. Solo el trigo. Ya, esaaaaa son? Esaya leven po. Esa lam Александro. Doon oo siya tumedy, ha? Esa menta. Baawas kung va Peewerrois ay. General Bryan. Datas, doon ay kaan mo. Hell, hell bye. Noよ, oh mille ba? No empreoe. Baawas. Ang, two, three, two. Bienvenido! Bemakers! Vente, vente... Vente, vente... La que venía a mi pente... ¿Un哪裡? Gracias...